Ah, 7 años, 7 años y ya, ya tengo el plan para escapar de esta cárcel, bueno, les contaré mi historia, bueno, hola, 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 amigos, estamos aquí en Rudiplay y esta vez estamos aquí en Escafanda de Prisión, bueno, de hecho no es un juego. La verdad, estamos aquí, pero venga, les contaré mi historia, en Among Us se dieron cuenta que era impostor y para que no haga más lío, los malditos me enviaron a una cárcel, sigo siendo un impostor, así que llevo como, no sé, 3 años tratando de escapar y ya tengo el plan perfecto. Bueno, se los voy a demostrar, los policías tienen el acceso a todo, como ven, no puedo hacer absolutamente nada, supongo que mi plan es que uno de los policías se ponga acá para que pueda escapar, pero el acceso es como, perfecto, ya, tengo que escapar, demonios. Bien, 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 ya, ya tengo el acceso, ya tengo el acceso, ya tengo la guardia, oh, genial, martillo, ja, 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 bien, ahora tengo que tener el acceso a, hey, a nadie le dispara. Mejor a mi lado, a nadie le dispara. Mira, papa, ja, 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 ja. Policía, ven aquí. Ven, ven aquí, ven, 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 ven con papi. Toma, 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 ven aquí. Ven aquí, no, no escapes. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Demonios, policía. Ah, no, es bueno. No, no es bueno. Va, lo que sea. Esperen, esperen. Voy a hacer un corte. Esperen. Va, la cosa se complicó. Pero. Escapamos de cárcel, amigos. Vamos. Digo, por fin. Sí. Yo ya no necesito este martillo. No sé por qué lo tengo. Bueno, ya me lo quito. Soy. Soy libre al fin. Bueno, ya. No es tan higiénico. Vamos a. Y si a lo mejor hay un banco. Vamos a robar. No lo sé, no lo sé. Vamos a buscar un banco. Creo que eso de ahí es un banco. No lo sé. What the fuck. Área restringida. Sin hallamiento. Sin hallamiento. Sin hallamiento. Bueno. Vamos. ¿Qué pasa? Ay, el atardecer. Bueno, no. El amanecer. Bueno. Supongo que. Debería haber un banco en la ciudad. Debería haber un banco en la ciudad porque. Eso es un banco o es una estación. Una estación de. Yo qué sé. A ver. Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver. Hola. ¿Alguien ven de acá? Hola. Quiero asaltarle. Bueno. No hay nada. No hay nadie a quien podamos asaltar. Vale. Vamos a. Mira. Una parada de colectivo. A ver. Tengo que esperar al bus. Bueno. Venga. Me voy a esperar aquí. Voy a esperar. A ver. ¿Esta es una ciudad desierta o qué? Bueno. A ver. Miren. Un minuto de policía. ¿Me puedo subir? Genial. A ver. Uy. Ya no tiene gasolina. Venga. Vamos. 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 A. Venga. Pero. Vamos a estacionar. Y. Ahí. Venga. Bien. Ya. Oye. Bien. Vamos a ponerle gasolina. Espere. A ver. Listo. Bueno. No. 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 WTF. ¿Qué te pasa? Eres un ladrón. ¿Vos qué haces acá? Bueno. Yo. Yo simplemente. Estoy acá. Por una razón. Quiero gasolina. Dame más. Dame más. Dame más. Dame más gasolina. No. Vamos a ver. Si acá podemos asaltar algo. No. No podemos asaltar mi chorizo. Eso. Bueno. No vamos al auto. Eh. Genial. Vamos. Dame gasolina. Dame más. Dame más. Vamos gasolina. Dame gasolina. Dame gasolina. WTF. WTF. ¿Qué? No puedo. Demonio. Me quedo atacado. No. A ver. Vamos. 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 Tú puedes. Auto inútil. Me cago en la puta vida. Bueno. Vamos a hacer un pequeño corte. Bueno. Ya. ¿Y qué? Bueno. Ya. Dios. Ya. Dios. Dios. Pero. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? un momento un momento, un momento eso es lo que creo que es tienda de comestibles y stop genial, tenía un montón de hambre ¿saben qué? hasta acá llegó el video adiós a todos